Sí, movilización estudiantil porque, bueno, estamos en contra del recorte presupuestal que viene afectando toda la educación pública. En especial nos estamos movilizando en Rivera, adhiriendo a las movilizaciones a nivel nacional, pero queremos colocar énfasis en defender las nuevas carreras, como son educación física, que es una carrera nueva, y en el Instituto de Formación Docente la carrera de educador social, que también es nueva, abrió este año y puede venir a no abrir primer año el año que viene. También estamos con dudas con respecto a las carreras de mecatrónica y logística de la UTEC, que no sabemos en qué va a quedar, y o sea, no vamos a esperar que sean afectadas para movilizarnos, y más que nada queremos también despertar la cuestión de la población para que participen y nos apoyen y que puedan también demostrar preocupación con el recorte, que va a afectar toda la educación. ¿Cuenta con apoyo de los gremios también? Sí, en especial en la Universidad, la Gremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, FUR, se viene movilizando muy firme y está apoyando a la FEU en Montevideo, y en Rivera apoyan al Gremio de Estudiantes del CUR. El Movimiento Estudiantil del CUR, ¿cómo viene trabajando? Se viene trabajando bastante bien, bueno, lo integran estudiantes de liceos, en especial los chiquilines del POMOLI y del Liceo 7, que desde el año pasado vienen trabajando bien con nosotros, y bueno, venimos en marcha. Sebastián, conformás el Movimiento Estudiantil del Liceo Número 7, ¿cómo vienen trabajando? Venimos trabajando todo en conjunto, no tanto voy a demarcar las divisiones entre las instituciones, pero sí venimos trabajando para demostrar que la educación no es un privilegio, la educación es un derecho, y que defender la educación pública es defender el futuro del país, y que la educación pública debe ser inclusora, porque excluir, ya nos estamos excluyendo desde mucho tiempo, tenemos que unirnos cada vez más y luchar en contra de este recorte. ¿Cómo ven esta movilización hoy acá? Esperemos que logremos concientizar, porque más que todo ese es nuestro objetivo, concientizar a la población de que lo que estamos defendiendo es un derecho de todos, y que nadie lo puede quitar. ¿Los jóvenes están informados sobre este recorte? Dentro de lo posible intentamos informar a todos, pero creo yo que falta un poco de información, tanto por parte de la prensa, que lo calla en muchas ocasiones, como de parte del interés de la mayoría, que no lo demuestra.